ah ah 12 segundos después de mi canal y estamos en un vídeo más después de majoncho lanzamos en el capítulo número 6 es un compañero braya claro que si él es nuevo eres un nuevo miembro porque decidimos clavar porque pero vamos a hacer una pequeña parte o sea de donde matamos estos asaltos 12 si ustedes se los pueden o sea los que han jugado a minecraft estos asaltos gays que que estorban wey no mames encontré un cofre hoy encontré encontré esmeralda que me mata que me mata ay ayurone allá voy carechima allá voy allá voy trompa de falopio allá voy guacho que te pasa vamos a repartir a mi amigo no se le ataca cabrón ay el amor no no hay toro no hay toro en la tercera creo en la tercera ronda cual tercera ronda wey si y donde está el toro wey encontré el toro ya lo encontré me encontré el cagón muere pa su casa pa su casa muere musicón muere gorda se murió tienes mi respeto stark bueno gente encontramos una torre vale y si no me equivoco que veo un rival a ver entrale 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 ah que bien que bien no me traje escudo ayúdame te chupare el pene aeeeeh eeeeeh eeeeeh bueno gente ya tengo el escudo tenía hierro de los que me habian dado pues que mate al gol 8 8 ah no mames aquí hay otra cueva compa compañero, 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 por favor cada vez que me quiera hablar diga compañero. Algunos se preguntan por qué el señor Melón me comentó en el video pasado de que le daba risa porque yo decía compañero, él no sabe la razón de por qué digo compañero y es porque que no te pego compañero, a ti no te sale cállate, bro que me estoy muriendo, que me estoy muriendo. Alguien tenía que poner a ese idiota en su lugar, eh, te moriste, ah mamoncita mija, guache este esqueleto está mamadísimo, no te veo guacho, hasta su arco me dio, ya había la última llana, vea el último, vea el último, ya lo vea el último. Lo voy por aquí, mira, 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 y muerto compañero, jejeje. A ti no te sale cállate. Si ya me tienen hasta la madre con el taran taran. Hasta los timpanos me arden. Esmeralda. No sé si te sabes más o menos el camino o te confundiste con tantas puertas que dimos. problemas en la entrada, chavales, problemas en la entrada, pero ya llegamos al nivel. 12 segundos después. No mames, casi me cago del susto. Saibul. ola. Mu君. y vale papi que aquí llegamos donde hay un montón de esqueletos chucos y agarró mi loot ah el casco guacho, monta el casco, ahí está, ahí te lo tire para que no te ataquen los vignes estos ah igual me los puedo mochar yo cuando quieras ahí déjalo y empezamos a ir ah 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 acaso no lo viste venir ah oh viste eso viste eso me lanzó y le disparé y lo mate ah lo mataste lo maté mira este arco tiene poder 3 puñetazo 1 y rompible a 3 por si lo queres ah guardamos, vamos, 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 lo quiero espérese pues, espérese subamos primero ah muy bonito eh mamoncito 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 a ver el arco, el arco quiero probar que no que coño es vici ven 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 un menos como el mío tiene infinidad, las flechas te voy a dar si queres No te lo sé, pendejo, no lo veo. What? Oh, man. Hombre, tío. Uh. Estás caliente, Brando, eh. Estás caliente. Si vas a empezar con tus homosexualidades, no puedes jugar. Hijo de tu mamá. César, no. Con un arco nunca le vas a dar a Wenderman. Nunca. Ok, chicos, ya estamos aquí en el castillo de nerf. Fue un gran recorrido, la verdad. Casi nos matan. Bueno, casi no nos matan porque estamos mamadísimos, así como el negro. Mamadísimo, mamadísimo. Ok, con la espada de saqueo. Ok, chicos, puede ser otra espada de saqueo. O sea, le metí bastantes encantamientos, así que... Esperamos sacar la cabeza del Wither. O sea, la cabeza porque faltan dos. Lo cual no va a estar fácil, la verdad. O sea, no hay que morir. Principalmente eso, ¿no? Es toda, güey. Es toda, güey. Lo malo que es de oro, güey. Entonces, no va a durar mucho. Buscando esqueletos y vamos por una cabeza. ¡Cállate, poco, hombre! ¡Hijo de puchica! ¡Puchica, vení! ¡No mames! ¡Vení, con hacha, cabrón! ¡Con hacha! ¡Venganse todos! ¡Puedo con todos! ¡Venganse, dispáreme! ¡No, no, 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 tú! ¡Fuera! ¡Emergen, emergen! ¿Cabeza? ¡Uy! ¡Oh! ¡Me quemo, me quemo! ¡Oh! ¡Sí, me dio! ¡Me dio una cabeza! Vale, me dio una cabeza, chicos. ¿En serio? Sí, me dio una cabeza. Me falta una. Eh, ¿cuándo me la dio? No me recuerdo. O sea, ahí pueden ver en el video. Cuando me salió... ¡Oh, no, no, no! ¡Cagón, cagón, no! ¡Cagón, me voy a morir! ¡Ayúdate! ¡No mames! Ok, chicos. Me dio la cabeza. Ni siquiera sé cuándo me la dio. Vale, así que... Nos falta una. Así que si tenés una cabeza... Si te sale una cabeza... ¡Mira esta, mira esta! ¡Mira esta! Esta espada tiene aspecto de fuego 2, saqueo 2 y castigo 3. A ver, a ver, a ver. Vale, chicos. Tenemos una cabeza. Tenemos dos cabezas. Así que... Eh... Vamos a conseguir la otra. Es que me... ¡Aquí, aquí, 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 aquí! ¡What, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! No, no, no dio nada, no dio nada Vénganse todos, vénganse, mira, por mí ¿Me muero? No, no, me dio esta vez Sí, me dio dos cabezas, me dieron Me dieron dos cabezas ¿En serio? Sí, me dio dos cabezas Ya tienes cuatro Sí, tengo cuatro Bueno, chicos, puede que este capítulo sea un poco corto Pero tenemos las cabezas del Wither Eh, pues, nada, eh Tenemos las cabezas del Wither Pensé que iba a ser un poco difícil ¿Y si ponemos una meta de like para el próximo capítulo? Sí, una meta de 45 Bueno, siempre ha sido una meta de 45 likes Aunque a veces la superamos o no Vamos, vamos, vamos Hoy vamos a... Espérame, espérame, espérame Hoy vamos a ver si en verdad Los suscriptores te quieren Buen intento, paposo Si este video llega a 70 likes Subimos el próximo capítulo Matando al Nether Eh, mira esto ¿Lo ves? Espera, espera Atento, eh Que va a tardar un poco Matando al Wither No mames Matando al Wither Adiós Adiós Me despido y les deseo suerte, brutos Bye